Amiguitos, ¿les gustaría hacer esta increíble visera, esta bolsita, este vitral y este portarretratos? ¡Todo esto viene en el increíble kit Vacaciones Divertidas! ¡Acompáñenme! ¿Listos? ¡Comencemos! Recuerden, pueden pausar o regresar el video para que vayan a sus propios tiempos. ¡Comencemos! ¡Veamos qué hay en el kit Verano Divertido! ¡Comencemos con esto! Primero vamos a hacer un vitral. Es de una palmera para que decoren sus ventanas. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la misma cantidad de pegamento que de agua, pero yo no tenía blanco, entonces lo tuve que hacer con este naranja con brillantina. Se lo vamos a poner por este acetato. Amiguitos, solo hagan una capa ligera. Amiguitos, no se tienen que ir hasta las orillas. Ahora, ya que tenemos nuestra capa de pegamento, con estos papelitos los vamos a comenzar a pegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después, esta parte verde tiene una cosita blanca acá. Se la vamos a quitar y la vamos a pegar por aquí. ¿Ven qué es una isla? Esto va a ser como la tierra acá. Creo que está a la vez. Después, vamos a quitarle lo negro. Y vamos a sacar estas figuritas. Solo que hay que hacerlo con mucho cuidado para no romperlos. Antes, cuando le quitamos lo negro, hay que retirar estas figuritas. A mí solo me falta esta palomera. ¿Ven esto que está arriba? Viene como una cosita acá. Viene como una cosita acá y se la vamos a quitar. Y lo vamos a pegar acá con mucho cuidado. Y después vamos a pegar las figuritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a probarlo en una ventana! ¡Vamos a probarlo en una ventana! ¡Suscríbete al canal! Y me encanta, quedó súper padre. Piensen bien qué pueden hacer con esto. Lo pueden usar para pintar y que les salga un bonito atardecer, para cartas y para mucho más. Veamos con qué vamos nuestra segunda actividad. Vamos a hacer esta increíble bolsita para guardar recuerdos. Viene con estas pegatinas para que se vea muy bonita. Estas dos cosas tienen que estar juntos. Así. Después, con el hilo, vamos a meterlo así. Y vamos a dejar un poco. Amiguitos, lo tienen que llevar bien jaladito y con un dedo apachar este hilo para que no se vaya. Amiguitos, esta bolsa está en el kit vacaciones divertidas porque te la puedes llevar a tus vacaciones para guardar conchas, recuerdos y mucho más. Listo, ya terminé. Ahora vamos a unir este hilo con este. Así me quedó. Ahora viene mi parte favorita, decorarla. El kit viene con estos stickers especiales para que tú puedas decorar tu bolsita. Le quitamos esta capita blanca. Y están listos para pegarse. También vienen con letras para que le puedas poner tu nombre o tus iniciales. Yo le voy a poner una S de Sofía. Aunque creo que sí le voy a poner Sofía. Aquí me quedó mi bolsita. Me quedaron varias calcomanías. Recuerden, las pueden guardar para hacer otras manualidades. Vamos con otra actividad. Ahora vamos a hacer un portarretratos. Pueden poner sus mejores recuerdos del verano. Aquí tengo esta foto de cuando yo estaba en la piscina con mi hermana. Fue súper divertido. Pueden ir a las farmacias e imprimir una foto mini. Son estas y caben perfecto en este portarretratos. ¡Comencemos! Primero vamos a quitar este círculo de aquí. Hay que pegar su foto así. Y ahí viene la parte divertida. ¡Decorar! ¡Vienen con estas cositas blancas para que se las quites y se las pegues! Y viene con unas burbujitas, unos peces y con un adorable delfín. ¡Ven! Listo, terminé. Así me quedo. Amiguitos, yo lo voy a poner en mi escritorio. Ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Vamos con la siguiente y última manualidad. Vamos a colorear esta visera. Amiguitos, es muy importante que se cubran del sol estas vacaciones de verano. Usen visera y mucho protector solar. También hay que cuidar mucho los mares para que no estén contaminados y salvar los hogares de muchos animales. Así me quedo mi visera. Les voy a enseñar cómo se la pueden poner. Aquí en este resorte viene como esta partecita. Se la meten aquí, a este hoyo. Así. Lo jalan. Y lo pueden ajustar a su tamaño. ¡Súper bien! Y listo. Ya tienen su visera para protegerse del sol. Amiguitos, recuerden tener su propio kit antiagurimiento. Aquí en la descripción les digo cómo compararlos. Y recuerden, cada vez que hagan una increíble manualidad de algún kit, compártanlo en hashtag kit antiagurimiento. ¡Bye! Suscríbanse y denle mucho like.